El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor espera que con el ajuste salarial que entrará en vigencia en noviembre a trabajadores del Estado, los comerciantes no incrementen más los costos de la canasta básica. Nosotros esperamos que los comerciantes realmente no traten de aumentarle porque ¿qué es lo que sucede? Si le aumentan entonces lógicamente van a tener menos venta, si las mantienen igual van a tener más venta porque la gente va a comprar un poco más. Entonces en este sentido nosotros queremos que realmente no golpeen el bolsillo de los consumidores porque eso significaría restarle el poder adquisitivo de ese dinero. Pomares indicó que para esta semana la cesta familiar tuvo una baja de 91 córdobas con 51 centavos. Los lácteos y huevos bajaron 29.25 y los perecederos bajaron 15 córdobas con 50 centavos. El arroz se mantiene en 18 córdobas. Los frijoles de 35 pasaron a 34. El azúcar se mantiene en 13.50. El aceite a granel se mantiene en 50 córdobas. Excelente el precio. Ojalá que así se mantenga. El queso bajó de precio. Alegre pues. Comamos queso, cuajada, crema, leche agria. Verá, tenemos que de 85 pasó a 72 córdobas. Bajó 13 córdobas. El pollo entero se mantiene en 40 córdobas. Excelente el precio del pollo. Ojalá que no aumente. Recordemos que ahorita en la temporada alta es lo que más se consume. Si ese precio está así, la gente va a comprar más para tener más en sus hogares. Verá, también tenemos que la posta de res bajó 10 córdobas. De 120 pasó a 110. La posta de cerdo se mantiene en 85. La cebolla en 20 córdobas. Y las papas pues tuvieron una reducción de 2 córdobas. De 22 córdobas pasó a 20 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.